¿Cómo se encuentra el equipo? Pues al final ya no se logra el objetivo de alcanzar los play-offs. Sí, así es. Pues no, gracias a ti porque nos dan la oportunidad siempre de poder platicar con la gente que nos sigue, con la gente que nos apoya. Y sí, pues desafortunadamente te puedo decir que lo que la verdad nos hizo mucho daño fueron las lesiones. Yo creo que lo que un manager y lo que toda organización quiere es que no te vengan las lesiones, sobre todo a final de la temporada. Y definitivamente fue lo que nos afectó. Las lesiones de nuestros pitchers, las lesiones de Eric, que duró 15 días sin jugar, la lesión de Mario Valenzuela que estaba caliente bateando, también ahí en el primer juego en Mérida también se las quemó. Y ya se cuenta que ha sido una temporada llena de ilusión por un lado y por otro lado de decepción, porque no logramos lo que nuestra afición quiere. Pero bueno, entonces hay que seguir ahorita jalando fuerte, trabajando fuerte y terminar bien. Yo ya les dije que tenemos que terminar dedicándonos a ofrecer el espectáculo que la afición quiere. Sobre el hecho de que llegan los movimientos a falta de un mes de temporada, el equipo ya, la directiva ya sabía a lo mejor que ya no se iba a lograr el objetivo, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué has platicado con ellos a raíz de esto y obviamente para lo que viene para Guerreros de Mujeres en el 2017? Mira, yo digo que no es la primera vez que sucede, ¿verdad? Yo me recuerdo todavía en mi primera etapa con Guerreros, que nosotros teníamos a Oscar Robles y también a la mitad de la temporada se fue para Diablos, después fue Saúl Soto, entonces, o sea, no es la primera vez que sucede y a pesar de eso se calificamos. Yo creo que no, los muchachos, o sea, al principio, bueno, más bien hubo molestia por parte de los jugadores, pero nosotros, o sea, los tranquilizamos diciéndoles esto, que no era la primera vez que sucedía, que la verdad es una, la organización de Diablos, tanto de Diablos como Guerreros de Oaxaca, pues, o sea, siempre están trabajando para un fin, que es el de llegar a los playoffs. No sé si ellos pensaban que tenían más oportunidad que nosotros, pero el equipo estaba bien, o sea, estábamos pasando por un muy buen momento. Yo te vuelvo a repetir, la verdad es lo que en realidad nos afectó a nosotros, que fueron las lesiones. Houston, por otro lado, bueno, todos se preguntarán, habrá Houston para el 2017, todavía no nos puedes hablar sobre eso. Mira, es que ellos no me han, o sea, no me han hablado, o sea, no he platicado nada al respecto con la directiva. Yo considero que, pues, el trabajo que hice al principio, sobre todo cuando llegué, o sea, el equipo subió su nivel de juego, creo que puedo hacer muchas cosas todavía, pero necesito tiempo, cuando hablo de tiempo, hablo de pretemporada. Yo siempre he basado mis éxitos de mis equipos en la pretemporada. Yo creo que ahí es donde se trabaja todo lo que tú necesitas, y aparte que preparas un equipo para más de 100 juegos. Entonces, siento que no estamos, o sea, esas lesiones a veces existen por eso, precisamente. Quizás porque el jugador, o sea, no estaba lo suficientemente bien preparado físicamente. Entonces, yo considero que puedo hacer muchas cosas, todo es cuestión que me siente a platicar con la directiva, y si el plan vale la pena, yo creo que le vamos chapa adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!